Y en la calle, la gente contenta, apoyando, en Acapulco, solo no conociendo al pueblo. Bueno, ¿cómo? Un huracán. ¿Cómo va a ser que en Acapulco voten por la transformación? Pues no conocen al pueblo. No conocen al pueblo. ¿Qué? ¿Se les olvidó que hemos invertido, porque no es un gasto, es una inversión, alrededor de 30 mil millones de pesos en el plan de recuperación, de mejoramiento de Acapulco? Desde octubre hasta ahora, incluso voy a ir a un último informe. Imagínense lo que es entregar en tres, cuatro meses, 250 mil paquetes de electrodomésticos para 250 mil familias. Pero la gente que está bien informada sabe que fui al encuentro hacia Pacífico, a San Francisco, pero lo que más me interesaba era hablar con el presidente de China para que nos vendieran los electrodomésticos de Acapulco y hablar con el primer ministro de Corea. Y entonces ahora dicen, estoy poniendo un ejemplo. Empiezan, ¿no? Ah, pero quitaron, ¿cómo se llamaba ese barril sin fondo? Donde se robaban el dinero. El fondén. ¿Cuándo? Habían ejercido solo para atender un siniestro, una tragedia así, 30 mil millones en el fondén. Nunca. Entonces es un desconocimiento completo de la realidad, una falta de respeto al pueblo. Gracias por ver el video.